José Fernández Madrid Canción al Padre de Colombia y Libertador del Perú Tres siglos eternos, el nuevo hemisferio en vil servidumbre sumido gimió. Temblad, oh tiranos, finó vuestro imperio, América es libre, vuestra hora sonó. Tremendo guerrero, blandiendo el acero, con brazo invencible, Bolívar juró romper de su patria la dura cadena. En vano el ibero, león iracundo las garras abrió. En vano, encrespando la tosca melena, de orgullo y de rabia, furioso rugió. Las fieras falanges prepara el tirano, ya se unen, ya parten, ya surcan el mar, ya pisan la playa, feroz castellano. De sangre y venganza te vas a saciar, venganza clamando, soberbios marchando. La infamia y la tumba venid a encontrar. Venid los bisoños, sin armas, sin arte, ya están esperando. Venid, veteranos de Iberia, esplendor. Venid, vencedores del gran Bonaparte. Sabréis lo que pueden, la patria, el honor. Desnuda la espada, Colombia nos llama. Amigos, el canto de guerra entonad. Espléndido triunfo promete la fama. Al fuerte, al constante, la oferta aceptad. Seguid, denodados, constantes soldados. En pos de Bolívar al campo marchad. Sí, larga y sangrienta será la carrera. Mil pueblos talados serán por la espada del conquistador. ¿Qué importa, qué importa si al fin nos espera hermosa corona de eterno verdor? Temed, castellanos. ¿No veis el portento de bélicas haces que un héroe formó? Temed, castellanos. Del seno sangriento, guerreros terribles. Colombia brotó. Armada la veo. Y estar viendo, creo, a palas que joven y hermosa nació. El yelmo en la frente, la lanza en la mano. La lira de alceo, mimosa inflamada quisiera pulsar. Y en versos sublime, cantor colombiano, del déspota ibero, la rabia irritar. Al héroe invencible se oponen en vano. La horrenda discordia, la negra traición. Peligra la patria. Y el pueblo peruano, de jefe supremo, le entrega el bastón. Lo empuña. Y contento, el pueblo al momento, de mísero esclavo, se eleva a nación. Bramando furiosos los tigres de Iberia. Con nuevo ardimiento, en pos de Bolívar se van a lanzar. ¡Qué lágrimas, luto y oprobio y miseria! La empresa insensata les debe costar. Junín, allí se abre la hermosa campaña. ¡Qué eterna ignominia de Iberia será! ¿Quién manda? ¡Bolívar! ¡Adiós a la España! ¡Adiós a la gloria! ¡Feroz canterá! Con fuerza impotente, al raudo torrente que baja impetuoso. ¿Quién freno pondrá? Corceles, jinetes quedaron por tierra. Tú, jefe insolente, caudillo famoso, ¿por qué huyes veloz? Más vana es la fuga. ¡Cierra, España! ¡Cierra! ¡La gloria te llama! ¡No escuchas su voz! ¡La escucha! Formados diez mil combatientes, la flor de la Iberia, los hijos del Cid, de sangre sedientos, cual leones rugientes, con gritos de muerte, preludian la lid. Seis mil esforzados, están preparados, y esperan la orden del digno Adalid. ¡Victoria, victoria! ¡Feliz patria mía! Postrado a tus plantas, te españa el pendón. Sus fuertes postrados, desmaya la fiera, y en larga agonía, atruena los Andes, muriendo el león. ¡Suscríbete al canal! Gracias.